Tenía registrada la comparecencia, pero no la activó. Usted ya debería saber cómo funciona esto. Además, no tengo duda de que si usted hubiera querido venir, hubiera hecho por venir. Yo le digo qué casualidad que su iniciativa surja el mismo día que yo decido activar esta comparecencia. Que además imagino que debe ser la misma conjunción astral que provocó que justo el día antes que yo le preguntara por este tema en el Pleno, se aprobaron de urgencia los pliegos en el Consejo de Gobierno. De hecho, usted firma digitalmente la apertura del procedimiento ese mismo día, 17 de diciembre, a las 12.37. Es decir, un minuto después de contestarme la pregunta que yo le hice sobre esta cuestión en el Pleno. Así que, aunque humilde, algo de utilidad tiene nuestra función de oposición si sirve para acelerar las cosas. En todo caso, vamos al contenido del asunto porque usted ha contado cosas que en realidad hemos leído en notas de prensa y también si leemos los pliegos. Pero bueno, vamos a meternos más a fondo. Como ya hemos comentado, actualmente el servicio sigue prestándose por la misma empresa, Clece, que lleva 11 años gestionando los teatros, pero ahora sin un contrato que lo ampare. Para poder hacer esto, entendemos que la figura a la que se están acogiendo es la de la convalidación de facturas o la convalidación del gasto, que es una fórmula que existe en la legislación para proteger a las empresas frente al funcionamiento irregular de la administración. Esta es nuestra deducción en base a la ley, pero la primera pregunta directa que le hago, y verá que le voy a hacer muchas en esta intervención, es cómo se está manteniendo la continuidad de la gestión, bajo qué figura legal y si me confirma que es la convalidación de factura o es alguna otra. Y respecto al gasto, quiero saber, por un lado, por cuánto importe se está abonando la prestación de dicho servicio y, por otro, con qué periodicidad van a realizar las liquidaciones. Porque creo que lo mínimo para garantizar la transparencia y que el ciudadano y que nosotros sepamos cuánto va a costar todo esto es que al menos se produjerá como mínimo cada dos meses, porque quiero creer que ustedes no estén pensando en hacer una única liquidación final y que solo sea en ese momento que podamos saber cuánto nos va a costar esto. Y, por último, también quiero preguntarle cuánto tiempo estiman que la gestión por parte de CLECE se va a mantener en esta situación de excepcionalidad. Porque, vuelvo a recordar, ahora misma CLECE, que es la que lleva desde 2014 y que ha interpuesto el recurso especial, está prestando un servicio sin contrato que le ampare. Entonces, yo entiendo que todos aquí pensemos que esta situación se tiene que permanecer por el mínimo tiempo imprescindible. Vamos ahora con el contenido de los pliegos y, primero, en lo que respecta al modelo. Cuando hemos hablado de la gestión de canal, lo hemos hecho en base a dos modelos. Un modelo pseudo-mixto, en el que la programación era compartida por la empresa adjudicataria y por la consejería. Este es un modelo que se hizo en su momento a medida para CLECE, para poder garantizarle unos beneficios y del que teníamos efectos perversos, como, por ejemplo, que si la consejería quería usar una sala de su teatro, tenía que pagarle entre 1.000 y 2.500 euros al día CLECE por el uso de su propio teatro. Y, por otro lado, tenemos el modelo que finalmente se ha adoptado en estos pliegos, en el que se licitan servicios diferentes y la programación queda en manos de la consejería. Usted sabe que estábamos de acuerdo con el modelo que se ha adoptado finalmente. Yo siempre he defendido que la programación tenía que ser responsabilidad pública. Y no solo desde que usted está aquí, sino ya desde la pasada legislatura. De hecho, creo que puedo atribuirme algún pequeñito grano de arena en convencer al exconsejero de los beneficios de este modelo. Sin embargo, tengo dudas de que usted, en caso de que se lo hubieran permitido, hubiera elegido también finalmente que la programación fuera responsabilidad de la consejería. Porque sabemos que ustedes manejaban dos borradores. El que mantenía la gestión mixta tal cual estaba desde el inicio y el borrador que les dejó el exconsejero, que es el que finalmente han tramitado. Mi hipótesis es que el retraso que se ha producido en la tramitación es porque ustedes inicialmente querían replicar el modelo anterior, comenzaron a tramitar el expediente en base a dicho modelo, pero la intervención se lo paró porque ese modelo no cumple con la ley de contratos. Y una vez que no podían mantener el antiguo modelo tal cual para poder seguir adelante, decidieron sacar del borrador que tenían relegado en el cajón el borrador del anterior consejero. Esto es una hipótesis. Y he solicitado que se me remita el expediente completo para poder conocer cómo ha sido paso a paso la tramitación y por qué la intervención interpuso un reparo. Lo que sucede es que cuando solicitamos información, esta tarda tres meses y luego el contenido suele ser un poco vago. Así que como siempre dice que todo es más sencillo si le preguntamos a usted directamente, yo le voy a preguntar tres cosas. ¿Si es cierto que existieron dos borradores? ¿En qué fecha se mandó por primera vez la propuesta de pliegos a la intervención? ¿Y en base a qué motivos la intervención interpuso el reparo? Y si estoy totalmente equivocada, dígame entonces por qué han tramitado el expediente con tanto retraso si al final han utilizado el borrador que el consejero les dejó y con el que ustedes contaban desde el mismo momento que entraron en la consejería. Y para terminar, quería referirme al contenido de los pliegos porque han utilizado el borrador, pero con algunas variaciones que nos preocupan. El pliego está lleno de incongreciones que probablemente supongan gastos suplementarios, como por ejemplo que las horas de los acomodadores están mal calculadas por debajo del SMI, o también que está mal calculada la parte de vacaciones para sustituir a la plantilla. La verdad es que más de un año de retraso y detallado análisis para acabar haciendo malos cálculos tampoco les deja en muy buen lugar. Pero el principal problema que salta a la vista es que no concuerdan los trabajadores actuales con los puestos ofertados. Usted sabe que en la legislatura pasada se aprobó el convenio por el cual se subrogaba a los trabajadores de los teatros del canal, pero claro, si ustedes eliminan puestos de trabajo, la subrogación se hace inviable. De hecho, esto afecta a un servicio nada prescindible en unos teatros, la comunicación y la prensa. En los pliegos desaparecen 12 puestos de trabajo que actualmente están ocupados por personas de carne y hueso, en su totalidad mujeres. Y tampoco la página web está en el pliego, que es la herramienta número uno de comunicación y venta de entradas. Entonces yo le pregunto, ¿cómo piensan llevar a cabo la comunicación de los teatros del canal? ¿Van a sacar un concurso independiente más adelante o lo piensan centralizar desde la consejería? Y obviamente, les está diciendo a esas 12 trabajadoras que se van a quedar en la calle, porque usted no ha comentado absolutamente nada sobre este hecho en su intervención. Tengo que decirle que los trabajadores ya van intentando reunirse con usted desde el 21 de diciembre y no hay manera. Usted es ampliamente conocida en el sector por no querer reunirse con su sombra, lo sabemos todos, pero creo que se merecen algo tan sencillo como que usted les explique de primera mano qué va a pasar con su futuro. Y ya para terminar, les voy a hacer unas preguntas relacionadas con la actividad de los teatros. Se comenta que usted quiere cerrar el auditorio del escorial. De hecho, en el pliego desaparece parte del personal que tenía asignado, así que antes de atender a rumores, le prefiero preguntarle directamente, ¿piensa cerrar el auditorio del escorial? Respecto al pago de los profesionales, me gustaría saber si en esta nueva etapa se están planteando que los espectáculos se paguen según taquilla o vayan a caché. Les recuerdo, Clece lo hacía a taquilla en las temporadas anteriores, se hacía caché. Y por otro lado, usted dijo en aquella comparecencia que hicimos en 2019 que no le parecía especialmente caro que los espectáculos costasen entre 20 y 35 euros. Querría saber qué van a hacer en la próxima temporada, si piensan seguir con estas franjas o piensan poner precios más accesibles como los que hubo anteriormente que estaban entre 15 y 20 euros. En fin, creo que le dejo bastantes preguntas muy concretas sobre la mesa y espero que pueda, que sepa y que quiera contestarlas. Muchas gracias.